Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorando Yo te juro que yo mismo no comprendo El porqué tu mirar me ha fascinado Cuando estoy cerca de ti estás contenta Yo quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que puedo recordarte Otra persona amada Cúrame que aunque pase mucho tiempo Pensarás en el momento en que yo te conocí Mírame pues no hay nada más profundo Y más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame con un beso enamorado Como nadie te ha pensado Desde el día en que nací Mírame pues no hay nada más profundo Y así sabrás la vergüenza Estoy sufriendo por ti Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias Y así sabrás La amargura Que estoy sufriendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!